La asambleísta Nathalie Murillo denunció que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, utilizó un carné de discapacidad para comprar un bote en 16 mil dólares. Dijo que solicitó información a otras instituciones. Cristian Hidalgo con el informe. Así es, esta mañana la asambleísta Nathalie Murillo dijo en una rueda de prensa que llegó a su despacho una denuncia de un supuesto mal uso de un carné de discapacidad con el 44% por temas físicos que vincula al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni. La legisladora detalló que tras recibir la denuncia solicitó información y dijo que esa información describe que él supuestamente utilizó ese carné de discapacidad para adquirir un bote valorado en aproximadamente 16 mil dólares. Escuchemos más detalles. ¿Qué es lo que dijo la legisladora? Es una discapacidad física del 44%. Estoy esperando la información por parte del Ministerio de Salud Pública para saber desde cuándo tiene el carné. Lo que llama la atención es la adquisición de un bote. No sé para qué benefician su salud del señor Fantoni. El bote fue adquirido en el año 2020. Es un precio como persona con discapacidad en 16 mil 740 dólares. Bien, finalmente ha señalado que también ha pedido información a otras instituciones para, por ejemplo, confirmar o no la compra de vehículos con ese carné de discapacidad. Ha dicho que de existir inconsistencias o supuestas irregularidades con el uso de ese carné de discapacidad, lo que tiene en mente es la solicitud de un juicio político. Es la información que tenemos desde el Parlamento Ecuatoriano. Muy bien, gracias, Cristian. Y precisamente, pues luego de la denuncia que presentó la asambleísta Natalie Morillo, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Andrés Fantoni, respondió que ninguno de sus bienes fue comprado con beneficios tributarios concedidos por la Ley Orgánica de Discapacidades. Su auto, modelo 2011, y la embarcación fueron comprados antes que se presente la condición de salud por la que fue calificado como persona con discapacidad. Agregó que su patrimonio es de acceso público.